La película de la que hoy vamos a hablar es controversial, por decir menos. Una película que quería revisar en este distanciamiento de décadas que apenas cumple su primera década, pero que su mensaje y personajes ya son muy diferentes. Baxi en estos tiempos es una burla, o lo que antes representaba, o por lo menos simulaba ser. Un hombre contento de que su mensaje antisistema no tenga coherencia cuando rompiendo un cuadro en frente de idiotas que se abalanzan ante él, termina dándole un mensaje nulo, pero una cantidad enorme de dinero. Este Baxi, tal y como lo fue Tim Burton, o U2, o la rocaleta, son cosas que marcaron un momento y que desgraciadamente no van a ser iguales, no vuelven, y te duele mucho eso. Sin lugar a dudas, el punto más alto de Baxi se dio en el año 2010, cuando éste ya era conocido por sus actos y marcaba otro gran hito en su carrera, quizás el más grande considerando el escándalo que se armó, porque Baxi obtuvo una nominación al premio Oscar por un documental. Mucho se menciona si este material es verdadero o actuado, de hecho es por parte de muchos medios la conversación. La mayoría de la conversación se trata de eso, de Exit Through the Gift Shop, lo cual es una pena porque veo en el documental una mirada muy ácida sobre las percepciones del arte, los que lo realizan y el cataclismo que representa la fama, un tanto la envidia de éste. Exit Through the Gift Shop nos narra tres etapas de un caricaturisco hombre llamado Thierry Guetta, un francés quien por años ha logrado obtener grandes ganancias vendiendo ropa de segunda mano a gente de Los Ángeles, que la compra como si fuera de diseñador, quizás una advertencia de la crítica por venir de la película. Guetta no es un mal tipo y tiene una fascinación por grabar todo, esto va mutando desde su familia hasta un punto en donde conoce el arte callejero, y así comienza a volverse amigo de estos artistas, los cuales permiten que Guetta los filme por años, sin saber para qué específicamente, solo porque es un tipo raro. Este segmento, que dura años de producción, porque no se pensaba tener un fin, encuentra un objetivo a través del ascenso de Banksy como figura popular, y la unión de Guetta con el artista forma una amistad que además sirve para capturar la presencia de éste en Estados Unidos. De pronto, la falta de interés o de una carta de valores constitucionales del street art, es algo que le interesa a Banksy, quien anima a Guetta a sacar un filme con el registro que tiene por años, que le serviría mucho a todos los artistas para ver que no son basura, y éste va de la mano con la de que el hombre de pronto tiene aspiraciones artísticas, una galería expansiva con lo que además ha aprendido a los demás. Es en esta noción en la que Banksy crea una burla ácida al consumismo, pero sin dejar de remarcar la labor de Guetta como una figura que a pesar de no entender precisamente lo que hace o la complejidad del arte, se esfuerza y quiere adquirir la pasión que a menudo otros, pues ni él tiene ni los demás tienen, por estar realizando arte callejero en una modalidad casi automática. O sea, todos lo hacen, pero nadie sabe exactamente por qué. Es muy extraño. El contraste entre las posiciones de Banksy de hace 10 años y la patanería de lo que es ahora son más evidentes gracias a su registro filmico. Y a pesar de esta fanfarronería que terminó siendo, no deja de hacer a Exit Truck de Gip Shop una peculiaridad dentro del cine sobre arte y sobre todo un documental que por más falso que queramos que sea, pues no lo es. Es un gran juego. Esto fue todo. No se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Y pues, en esta película. Creo que la pueden encontrar en YouTube muy fácil. Y sin necesidad de rentarla. Ahí nada más le ponen el nombre que no voy a repetir porque ya me di cuenta de que tengo muy oxidado el inglés. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!